Hola gente de youtube, estamos haciendo un nuevo video para el canal ¿verdad? Hoy estamos En 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 Minecraft Y hoy vamos a buscar Hierro, me hice un pico ¿Ves? Un pico de piedra, obviamente No de hierro Creo que acá había una cueva Acá tiene que haber hierro Bien No, hay algo de lava Puede ser que vaya Puede ser que sí Puede ser que no Acá Hay algo Para Necesito saber Necesito ponerme Ay, Dios Me asusté Y no Coño Te juro No Te juro que lo voy a riendo Vete Quiero que Uh Ok Agarramos Perfecto 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 Piola 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 Ya conseguimos algo Quiero morir Pero no sé cómo Son muy chiquitos A veces A veces Cuando son muy chiquitos Cuando están Los popas Viste Lo Le digo El spawn Morites Arañas Pide Siente Acá Acá Por acá Ahí Bien Tenemos 23 Ya estamos casi O sea Queda uno Y ya estamos Full hierro Bien Full hierro Ya está Dios Está lleno de hierro Esta cueva No sé cuánto me va a dar Parece que mucho Tres Dios 33 43 Bien Más por acá No estoy 100% seguro Ok Hay un spawn No sé cuánto me va a dar No sé No sé No sé Me huele feo Nah Buenarda Dije no Pero en realidad Buenarda ¿Qué me pasa? Bien 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 loco Bien 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 Bueno, esto me serviría un poco No, la mía lo que yo Está medio inundada esta cosa Está medio pastante A la mierda Bueno, por lo menos encontramos un cofre, gente A ver, salgo Ahí hay hierro Después hay que cocinarlo completamente Bueno, creo que me voy yendo de esta cueva Después la investigaré Nada, nada, si me voy Me voy Me voy Me voy, me voy Porque hay estas arañas Si no, me gustan Mierda Ahora como voy Menos mal que tengo madera Ah, se me Podría hacer un pico de hierro acá Pero no Para dejarlo con todo el kayak Cuando lleguemos Ah, esas arañas la odio con toda mi alma Literalmente Bueno, voy yendo para abajo Para arriba Subiendo para arriba No vamos a subir para abajo Bien, bien Que romecito Y muy mucho Ok, vamos subiendo Sin que no haya nada No vamos a subir Bueno, acá si hay una cueva Es muy raro Porque hay una cueva Ah, es de noche ¿Dónde está mi baticueva? Vamos a intentar ver ¿Dónde es? Ah, bueno Estaba ahí al lado Mierda ¿Dónde está mi baticueva? Ah, bueno ¿Dónde está mi batico? Ah, bueno ¿Dónde está mi batico? huele, re pifi vale, estoy pifiando más que nunca perfecto bueno vamos parece un zombie vamos a poner esto y esto después agarro esta madera después que te aparece también perfecto no 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 hacía que tenían hambre si, bueno, no, no no, no, no qué vas a comer si tienes ocho no se